El domingo 6 de junio, entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde, todos los misioneros debemos ir a votar. Si tenés 16 años o si cumplís ese mismo día, también podés participar. Ah, y si tenés que renovar el DNI, los sábados el registro de las personas abre sólo para vos. Y si todo sale bien, ese día vas con documento en mano y estás listo para votar. Para saber dónde votar, tenés que ingresar a la página del Padrón Electoral y poner tu número de documento. Pero, ¿qué se elige el 6 de junio? Los misioneros elegimos 20 diputados titulares, 7 suplentes, concejales en todos los municipios que tienen carta orgánica, defensor del pueblo en la localidad de Obera y convencionales constituyentes en San Pedro y en 2 de Mayo. ¿Por qué votar? Porque las personas que elegimos marcan el rumbo de nuestra provincia. Porque nuestro voto hace la diferencia, no sólo eligen las mayorías. Porque es una forma de manifestarnos, de saber qué cosas te interesan. Porque votar nos invita a pensar cómo queremos vivir. Este 6 de junio, votá. Tu provincia te necesita.